Respecto al COVID, estamos con un incremento con la circulación de casos. A fines de diciembre se habían incrementado y que ahora estamos con más casos. Tenemos lamentablemente un fallecido por COVID, por supuesto con comorbilidades. Lamentablemente esto está vinculado con gente que no tiene actualizado quizás su calendario de vacunación y que tiene una condición de riesgo mayor. Pero no quiero dejar de mencionar que también es la consulta oportuna, porque las complicaciones por neumonías o por otras causas que afecten el pulmón pueden ocurrir luego de haber tenido COVID. Entonces, si no me siento bien, si estoy con un cuadro febril que no tengo diagnóstico y no he consultado, es súper importante para definir. Tengo dengue, tengo COVID, tengo gripe, tengo leptospirosis, todo lo que pueda suceder. Y me parece que es interesante en ese sentido que el perfil de la gente que se interna y que fallece son siempre parecidos a los de gripe. Son personas que tienen problemas de salud serios, que ingresan a unidades de cuidados intensivos y que algunos de ellos lamentablemente fallecen. COVID nunca desapareció, sino que se integró como un virus respiratorio, como es gripe, como es virus incisial respiratorio. Lo interesante es que los casos se han incrementado. De hecho, cuando uno habla con gente alrededor, hay gente que está cursando COVID o que se enteró. El modo de testeo cambió. Ya no necesitamos que todos nos testemos, porque los cuadros son autolimitados y son de vía respiratoria alta. Pero ¿en quiénes tenemos que tener mucha precaución? En aquellas personas que tienen problemas de salud serios, que tienen de 50 años o más, sobre todo 70 años y más, que tienen trastornos en las defensas, muchas comorbilidades y personas que están embarazadas. En este grupo necesitamos que sí o sí se verifiquen en el carnet que su última vacuna se aplicó dentro de los seis meses. Y que si hace mucho y pasó más de seis meses, vuelvan a concurrir al efector de salud para aplicarse un refuerzo. ¡Gracias!